En el vídeo de hoy te reto que dejes tu like con los labios en menos de 5 segundos Y si lo consigues que dejes corriendo un comentario para saber quién es el primero de todos vosotros que lo ha conseguido La reta de este vídeo son 5000 likes y dicho esto, adentro vídeo Gente, antes de empezar el vídeo me gustaría animaros a que me sigáis en Instagram Subo fotos casi todos los días y tenéis el link en la descripción Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal Y estamos en un nuevo vídeo de mini wall con los almendroquís, hola Hola Pero, 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 pero antes de nada tengo que deciros una cosa Y es que en el episodio de Duki, si no lo habéis visto, verlo Han creado una cárcel, dos policías porque aquí estamos como se nos ve Yo, Duki y Manos, estamos nosotros tres aquí Pero tenemos al otro lado a Tira y a Tati Que no sé por qué se han convertido en policía Policía y Policía y Tati Lo tienen encerrado, lo tienen encerrado en la cárcel ¿Quién te ha contratado con la ley? ¿Quién te ha contratado con la ley? No hemos elegido al alcalde todavía Eso, ¿Quién nos ha contratado? ¿Qué haces con la espada? Mira, uy, tengo una idea, tengo una idea, Kiron Dime, Manos Votamos al alcalde y como somos mayoría Unos de nosotros puede sacar a los demás Es que, es que yo no entiendo por qué Porque hay dos policías, ¿Quién nos ha votado policías a ellos? Toma, toma, toma la espada, Policía El ayuntamiento, no No, dame aquí Oye, Duki, ¿Cómo has entrado a la cárcel con una espada? Es que me la llevaba en los cartoncillos y no se han dado ni cuenta ¡Oh, Dios! No digas que para próxima también ya van a mirar los cartoncillos Momento, si tienen espada hay que chequear a todo el mundo en cada una de las celdas, Sargenta Yo no tengo nada más Entra si quieres, señor Tati Yo verifico a Kironcito Vamos a ver, Kiron, quiero ver todas las cosas que tengas y las pongas en el piso Vamos a ver todas las cosas que tú tienes puestas No, no tengo, solo tengo esto Yo... Está bien, está verificado Ok, Sargenta, todo está bien ¿Puedes sacarme, Sargenta, que me atore aquí? Gracias, Sargenta ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Para atrás, para atrás! ¡Pi! 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 Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, tranquilo Somos la ley, somos la ley, papi Señor Duki, ¿tiene algo más? Yo, a ver, solo tengo este arco, esta ballesta, esta motosierra Entra, Tati, entre, señor Tati ¡Whaaaat, Tati! ¡Ábreme, ábreme, abro! Eh, 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 pongan las cosas en el suelo de nuevo Duki parece Doraemon, pero Duki, ¿para qué lo enseñas todo eso? Acaba, acaba y tire todas esas cosas Una, dos, tres, 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 este hombre está armado Ahora vengo Manu, tú si quieres algo no lo enseñes, Manu Nos das demasiado Vale, vale, vale Pero mira, menos mal que no se andó a cuenta que tenía la pala Jeje, toma, tú pala ¿Era es tuya? ¡Ejentatina! ¿Aè? ¡Vamos, vas, vais, vamos! Voy a poner un confré, ¡ahora vengo! ¡Oh! Mira, es que mandó payas para poder huir foli Tati Porque me ha dejado autorado, aquí, en la celda de Duki ¡Hola, panel! ¡Mi nuevo compañero de celda, ¡bien! Si están cerrando el coli contigo ¿ zrobiionales LastBox que no quiero incluso tu Hotel con todo el P congratulations A la pared, a la pared, a las pared A la pared, no quiero que el me toque a la pared y no no tenéis descanso para comer y nada tengo hambre así 7 sargenta ya me invito a dejar que venga la sargenta y les digo la hora de comer ok está cerrado también está graciosito está graciosito que cuidado que te va a matar policía al final es que por favor quíteme este compañero de la hora de comer a breves la gente tengo hambre abrimos la comida que denos la comida que la comida que yo le acabo de dar está dañada oye pero no nos oye yo flipo con esta carta que no nos abre ni para comer ahora que tenía langostita langostino camarrón citó pulpo que tú querías que te diera un plato de caché tú pero escúchate vamos a abrir hermanos también pobre hermano vamos a comer no me quedo aquí yo me quedo aquí no promueve mis ándidas me va a quedar aquí pero está bien no como punto segundo conectado un segundo más que más malo y sopla sopla dukis para lo más lo más para lo más bien ahora una estona solamente para probar duke mi sandía bueno a mí que me muero de hambre de sandía de la sandía mucha duke toma es una porción para cada uno una vale vale quiero que salas tiene yo de antes no se lo diga vale vale la guarda la guarda este tenemos nos teníamos no solo eh relajaditos relajados donde no podemos entrar para comer la sandía tranquilo en la fuente en la fuente vea la fuente eh 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 señor está aquí que? y el señor Manu? hay que velar lo que está después está solo el señor Manu claro no que se llamó no es ese pero es que no se han congado bien no, 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 no se han congado bien no, 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 no se han congado bien vea a mirar que no, que no, que no se quiera hacer Manu, curie con un bueno, yo me quedo aquí voy a mirar yo me quedo aquí que a mí me enamoré de sandía y aquí, aquí, aquí que bonito el sol no estaba a control oye, y cuánto tiempo tenemos? cuánto tiempo tenemos aquí? 5 minutos 5 minutos solo? que se resumen a 5 segundos vamos 1 5 4 yo no quiero volver a la celda nooo tampoco nooo no quiero volver que horiqueo que hay aquí en la plaza no quiero volver a la celda no no quiero no venido arriba vamos a montarnos yo también me niego no quiero volver no yo tampoco bueno vuelvo vuelvemos 1 2 unos volvemos a los otros en la zona de la zona de la zona de para de mano los han disparado un poco mejor si me encuentro vale genial oye 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 está capaz de ir a pingüino sacamos el vino y no está bien 15 15 15 tenemos escapados 15 15 tengo escapado aquí es un pingüino por favor y no pero quiero un pingüino listo que se escapó de la cárcel de nuevo que hay pero señor señor pero es que mira tina tina que pingüino se fue por la zona fondo mira aquí tengo una prueba mira lo que me dejó no sé cómo no me preguntes cómo lo hizo pero una pista como de vuestro cofre la llave de mi casa de mi casa esta es la casa de manu la casa de manutina no se preocupe sargenta que yo voy a ir directamente a la casa de la casa de manu que me voy a ir vigilando no me preocupen somos unos tontos desde la puerta no tienen un desde la puerta no tienen un no me ven nueve y vaya de prisa corre corre sacame manu manu rompe tu boca pero pero porque no pere esto otra vez porque porque es que no tengo bloque para subir no se encuentra el pingüino aquí creo que nos timaron no se encuentra el hoyo de la celda de manu hay un hoyo en la celda de manu hay un hoyo en la celda de manu la celda de manu en persecución bajo las rejas tapamos la cárcel aquí hay una segunda cueva hay una segunda cueva corre corre señor daddy está cerca está cerca está cerca no 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 corre para arriba para arriba para arriba tienen una pared de piedra en la parte de abajo vamos a casa hermano casa hermano vamos a casa hermano a casa hermano a mi casa si si a casa hermano a mi casa señor daddy estoy investigando el hoyo que acaban de dejar aquí me acabo de atorar yo mismo en la cárcel señor daddy que vean a los escapados no 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 corre 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 pero aquí nos pillaron en tu video duki van a saber donde estamos no 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 creo que te lo imaginen abre la puerta ahora mismo no nos vamos a esconder en el mismo sitio somos la ley en otro sitio en otro sitio no porque no creo que busquen el mismo sitio dos veces vale vale por el mismo el mismo corre 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 vamos señor daddy si estoy aquí sargenta a ver vale 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 no se preocupe usted registra la casa yo me mantengo en la parte de afuera de la casa por si aca se se acercan hacia aqui porque aqui hay comida venga señor daddy esto estaba abierto esto estaba abierto y aqui esta cerrado ahora dentro de la casa ok voy adentro voy adentro investigando las las ahora oh señor daddy ah usted sargento estoy con sargento con usted no saben donde estamos no saben donde estamos no 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 dice que hay que empezar a minar vale corre 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 vale salimos ya no salimos todavia dale con la pala dale con la pala ahi voy oh 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 corre 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 mira este tunel me parece bastante sospechoso ah hay subida hay subida que hacemos si 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 es muy sospechoso esto bueno subo cien antes espera subo cien antes vale mira mira si esto asi ah mira lo que es aqui huele a sudor y trabajo no 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 corre 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 si si ahí les paro ahí les paro ahí les paro estamos utilizando nuestro material de la cartel le puse la falla le puse la falla de la cartel subo 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 cogieron de tonto vamonos 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 cierre espera cien eso cien eso voy 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 no oh y nos acabo de venir nos acabo de venir nos acabo de venir nos acabo de venir el hoyo estar aqui abajo vamos a ver que tenemos que avanzar vamos a nuestro pueblo vamos a nuestro pueblo aqui estoy tapando esto porque no pueden salir escucha algo tatri a mi me han quitado todas mis cosas yo las tengo todas allí pues fisi ahora nos han tapado la entrada nos han tapado la entrada por aqui por aqui por aqui nos han enterado la policia han tapado la entrada en la parte de arriba de la casa me voy a meter con la Kiro pilla tus cosas si 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 voy a pillar mi cosa 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 y me voy a quedar en mi casa y ya nadie me va a venir a buscar porque me voy a quedar ahí para siempre vale vale corre todo a la casa de Kiro vamos a la casa de Kiro vamos a la casa de Kiro todo venga 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 tenemos que regresar de nuevo al pueblo y Kiro y si vamos a la casa de Tati tengo mi espada eh nos escondemos en la torre de Tati si 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 vale y ya esta pero ya nos metemos en la torre y nos vamos vamos a resiste las casas señor tati para esta cada una de ellas hasta la mia no no lo veo le veo de lejo le veo de lejos yo creo que la mia no es necesario porque es muy larga a ver vamos a mirar alALK que yo me quedo aqui voy a empezar por la primera 川illa a陳 continuo subnymere pensar 코 En la gente no va a estar Somos libres, no hemos escapado a la casa, bien Dios, 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 vale, pues tubo, tubo, tubo La de Kirok ahora Si Entro Es que es imposible, en verdad si subimos es imposible que nos encuentren ya del tirón No hay nadie aquí Vamos para la tuya, Teddy Vamos para la torre No, 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 no Que a mi no me gusta ir para mi casa porque es muy larga Sube, sube, sube Hasta para ver si ellos se asustan y bajan y hacen algo Seguro que sí Policía de Almendroqueña Tati, que es tu casa, no hace falta que llames Entra Esta policía hace un poco tonto, eh Yo estoy un poco, un poco mucho, eh Vamos, Tati, vamos, Tati Chai, yo estoy cansado de subir Me ejercita esas piernas, por favor, no te hemos entrenado para esto ¿Cuánto queda, Manuel? Esta argenta, usted es la que manda Poquito, poquito Si, llega a molar con el triunfo Me peoran las piernas ya Sigo subiendo, y a mi también, Dios que mareo Vamos, vamos, vamos El tope de esta casa De esta torre, vamos a perder el tiempo aquí No se pueden escapar, seguro que hay alguien, seguro No, vamos, vamos, vamos ¿Cuánto queda, Manuel? Corre, 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 Tati Manuel, ¿cuánto queda? Ya he llegado, ya he llegado Si, abre, abre, abre Hay escaleras, están mal hechas Vale, 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 conseguimos, conseguimos, conseguimos Obligado, que los hizo Kiron Vamos, 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 vamos Vamos, vamos En otro mundo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!